Esta semana, en la Asamblea Legislativa, se está discutiendo un proyecto de ley para reducir una franja del refugio mixto de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe Sur. El proyecto es promovido por el diputado social cristiano Walter Céspedes, mientras que el único diputado opuesto es José María Villalta. Entre Puerto Viejo y Manzanillo, a mano izquierda, el territorio que va pegando al mar, que es una franja en algunos lados de 200 metros, en otros lados de 300 metros, con la administración que tenía una junta del Minade, se fueron desarrollando viviendas, se fue desarrollando hoteles y cabinas. Desde la creación del refugio, en 1985, se han emitido cinco decretos redefiniendo los límites del área protegida, por lo que, según Céspedes, la intención sería devolverle el derecho de tierra a los pobladores caribeños de esa franja. El resto del refugio, en su totalidad, no ha sido ocupado, está en tierra virgen y eso no se está tocando. Lo que se corrige es que esa parte que ya de por sí está ocupada se pueda desarrollar ambientalmente, digamos, como está ahorita actualmente, pero que se pueda permitir el desarrollo en esa zona, siempre respetando la zona marítima terrestre, o sea, los 200 metros que tiene la zona marítima terrestre y la ley forestal, y que se puedan otorgar concesiones para que sea la municipalidad la que pueda administrar las concesiones en esos sectores. No interesa tanto su tamaño, su importancia ecológica es mucha, porque es precisamente toda la franja costera. En esa área se podrían hacer megaproyectos turísticos de alto impacto ambiental, aunque su extensión, su área no sea tan grande, se pueden hacer actividades de alto impacto ambiental, pero eliminar el refugio significa trasladarle el control de esta zona a la municipalidad de Talamanca, que ahora manejaría las concesiones como lo hace con la ley de la zona marítima terrestre, todas las demás municipalidades del país, o sea, ahí no hay una garantía de que se le van a dar los derechos a los pobladores locales, a los pobladores de Manzanillo, a la gente que tiene muchos años de vivir ahí. De hecho, lo que están haciendo las municipalidades de todo el país es que sacan a los pobladores locales y le dan eso a grandes inversionistas extranjeros. Entonces, reducir el refugio tiene impactos ambientales y no resuelve el problema de los pobladores locales. Los posibles impactos ambientales de producir esta franja del refugio genera controversia. Esa zona está muy intervenida, hay socola del bosque, hay daños ambientales, han rellenado humedales, pero el daño no es mayor porque es un refugio y hay mayores normas de protección y aquí nadie ha estudiado técnicamente qué implicaría para esa zona y para el refugio en su integralidad quitarle la categoría de refugio y abrirlo a urbanización masiva. Ese estudio no existe. No se pueden desarrollar proyectos urbanísticos, son tierras muy pequeñas, es una franja y ahí no se puede desarrollar proyectos como lo que uno pudiera pensar de hacer un hotel de dos pisos o de tres pisos. Eso no, porque en todo caso la cultura que tiene la franja entre Puerto Viejo y más en ello es una cultura de armonía con la naturaleza. Si usted visita los hoteles, si usted visita las cabinas, usted va a ver que inclusive hay hoteles que están construidos sobre árboles. O sea, ahí la gente está educada para poder, digamos, convivir con la naturaleza. Uno siente una desesperación porque la destrucción es muy rápida. A veces ahí podemos escuchar otra motosierra, es que eso es lo que pasa, es que la destrucción va muy rápido, entonces uno se desespera porque ya cuando está cortado, está quemado, está rellenado, no hay nada más que hacer. Y como aquí no hay mucha represión para multiar a la gente que hace daño ambiental, todo el mundo hace lo que quiere. Por supuesto que hay un estudio del SINAP, que es el órgano formal para poder determinar si se afecta o no se afecta. Hay también un estudio del ICT que también se pronuncia sobre el proyecto. Es decir, no se está haciendo nada improvisadamente. Lo que hay es un informe del área de conservación del SINAC, pero no es un verdadero estudio técnico. Ellos se limitan a hacer un resumen de los decretos, a citar las áreas del plan de manejo y una pequeña referencia a cuánto, según ellos, es la cantidad de bosque que hay ahí. Pero eso no es un estudio integral sobre el impacto en los ecosistemas de reducir un área protegida, sobre el impacto en las fuentes de agua, en el corredor biológico, en la interacción de ecosistemas marinos, costeros con la parte alta. No es un verdadero estudio del impacto ambiental de eliminarle la categoría de protección a esta área que es tan frágil. Yo creo que no es una salida seria. La salida seria pasa por, sin eliminar el refugio, aprobar un mecanismo que permita dar concesiones a los habitantes que viven ahí, reconocer sus derechos, pero sin poner en peligro el ambiente.